¡Suscríbete al canal! ¡No busques más! Las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Taider. Fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Taider. Carretera número 2, Barrio Candelaria. Arena a tu abajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Taider. Las gomas que duran de verdad. Álvarez Taider. Álvarez Taider, distrito por Donald. Ok, tú ves en el... No, that's cool. Tú sabes cómo se dice en español cuando te toman un retrato cuando te arrestan. ¿Cómo se llama en español? El Mokshar. El Mokshar. El Mokshar. En Mokshar en inglés. Pero cuando la rata de Alofo que subió el retrato de Yelling con un ojo negro en el Mokshar de Colorentaro. No había... Eso fue editado. Yo nunca le puse la mano. Pero ella dijo que era un video viejo. Era un video viejo y una foto. Pero vamos a hablar claro. Yo hubiera estar preso. Aquí en el Estados Unidos no eres de... Aquí una mujer dice tú te pegas, a ellos lo investigan y te llevan preso. Eso es así. Pero eso es así. Ella alegó... Ella alegó, Tecachi, Moisés de este lado. Ella alegó que tú borraste todas las pruebas que ella tiene de tú golpeando la de su celular. Ahora que ella tiene nuevamente un celular que pudiera tener acceso a ese material. Tú no tienes miedo de que salgan videos donde se demuestre que tú golpeaste a Yelling. No, porque eso se recupera. Yo no aboré ningún video de su celular. Yelling, mira. Cuando yo grabo, Yelling dice todas las cosas para dañar el video. ¿Cómo te digo? Cuando yo grabo, ella dice, oh sí, pero tú me matas golpes para destruir el video. ¿Me entiendes? Una cosa, Yelling, que ustedes tienen que conocer. Yo no soy de una relación. Hay mucha gente. Mira, esa tipa. Cuando yo hablo de ella. Yo no lo hago en... Ella no necesita que la victimicen. Ella necesita que le busquen ayuda psicológica. Mira, yo no soy la única pareja que ella tuvo estos problemas. Yo la traté de ayudar. Cuando yo me metí con ella, ¿verdad? Cuando yo me metí con ella, yo no tenía ninguna maldad. Porque si yo tenía maldad, yo hubiera tirado y había subido cosas feas. Había cosas feas, pero yo nomás traté de ayudar a la música con la música. Tecachi, pero tú no me has respondido si las videos son viejos, porque tú dices que hay Photoshop, pero nadie va a diseñar un Photoshop donde ella se ve muy golpeada y todo el mundo alega que fuiste tú. ¿Quién la golpeó si no fue Tecachi? Luini, la foto que subió, enséñame la foto que ella tiene el ojo negro y después enséñame el mocha, el retrato de la cárcel. Tecachi, pero también dice que en el bautizo de la niña, supuestamente tú llegaste y le diste una gopetada delante de todo el mundo. Eso lo dijeron. Mira, es decir, ¿por qué es el testigo que si lo viste? La Piri está aquí, tecachi, la Piri está aquí y ella fue preso. Ella lo vio. Mira, me encantó. Al frente de todos los otros, tú le entraste a golpear, golpear, hasta delante de tu mamá y tu hija que estaba ahí. Me gusta. Ok, ok. Me gusta que Piri está ahí. Piri no es amiga de Jailene. Piri es amiga de una amiga de una amiga. Piri te lo voy a decir. Claro, Piri nunca. Mira, yo soy pareja de Jailene por siete meses. Piri no es amiga. Sí. No es acerca. Piri ni tiene... Si tú me enseñas un número que tiene Piri de Jailene, uno, uno. El tema no es el tema que yo estuve presente cuando tú le diste golpe a Jailene. ¿Por qué no le diste golpe? No, no, no. Ahora le voy a hablar de eso. Yo nunca golpeé a Jailene ese día. Ok, la policía vino, ¿verdad? Jailene estaba llorando, va a hablar. Me metieron preso. A mí me ponieron, yo le dije a la policía, mira, póngame la esposa y llévenme porque yo ya, ok. Yo nunca le pegué. Me ponieron la esposa y le pagaron a la policía cinco mil pesos o algo así para que me soltaran. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque Jailene estaba de pique. Esto es lo que pasó. Yo me pasé... Yo gasté cien mil dólares. Vamos a desmentir todo. Yo gasté cien mil dólares. Yo monté todo eso. Tú sabes la tipa que fue a tu programa y dijo que se le debe dinero, que Jailene mala paga. Sí, sí, yo recuerdo. Yo pagué cien mil dólares cash. Llama a Punta Cana, allá donde lo hicimos. Yo pagué cien mil dólares cash. El cash, tú tenías que pagar esto. No, espérate tú. Espérate, tú tenías que pagar eso. Amelia, espérate. Por los temas. Por los temas que tú pagues con Jailene, que tú pagas en el soporte. Luini, Luini, no. Ok, eso es lo que yo me gusta de Amelia. Yo la voy a desmentir feo, pero mira, vamos a acabar con Piri. Yo gasté cien mil dólares, cien mil dólares en la fiesta de Cata. Espérate. Yo gasté cien mil dólares en el video de Cata. Ok, la voy a desmentir a las dos a la misma vez. Jailene no está firmada a mí. Jailene firmó un contrato con un señor que se llama Hugo Muñez, Andújar y Rodrigo Film. ¿Verdad? Ahora la desmiento a Amelia y después voy para atrás para Piri. Jailene no está firmada a mí. Jailene firmó un contrato de un millón de dólares. Y Luini, adivina cuánto dinero le dieron a Jailene de los millones de dólares. ¿Cuánto? Lliclán está dando cero. Rodrigo Film, Andújar y eso. Todo lo que yo he invertido en Jailene fue de mi bolsillo. Ella nunca ha hecho dinero de ninguna de las cosas de su trabajo. De su vida. No, ya lo he hecho. De su Forever. Solo el dinero que yo le he dado. Ok. Hay una tipa ahí. Mira cómo yo desmiento. Esto es toda la verdad. A mí nadie me puede desmentir. Hay una tipa que se llama Fogón ahí. si trabaja conmigo no está aquí pero trabaja conmigo llama a alguien llama fogón ahí y pregúntale quién le dio los 25 mil dólares para que ella a ella no le dieron este dinero si te quitaron 25 mil dólares a ti te engañaron a mí no me engañaron yo lo hice para el link yo sé que el abogado de fogón fue a la casa de alofoque me estaban tratando de quitar 90 mil dólares a mí porque le dijeron que le iban a poner una que rey a mí un orden de arresto a link yo fui a la casa de foque en un edificio ahí donde se ve el parque enfrente y estaba el abogado de fogón cuando yo le dije ya vamos a llamar a fogón porque me están pidiendo 90 mil dólares para que eso eso riña eso es una pelea porque porque tanto yo le dije a foque yo creo que foque y el abogado se metieron dice vamos a decirle que es una orden arresto para quitarle este dinero cuando llamamos fogón llama fogón para que me desmienta yo yo me puse en videollamado y yo dije mira te voy a 25 mil y vamos a eso está legal esto estoy escuchando lo vamos a llamar hablamos para ponerle en vivo fogón yo hablé yo puse los 25 mil dólares yo y se le dio a fogón que el abogado de ella y a los pocos me estaban tan tranquila 90 mil y eso es la verdad llama fogón que me desmienta amelia para las cosas del party nunca le puse la mano nunca ella quería quitarle una botella a mi hermano de 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 tequila y yo le dije ya y yo yo gasté 100 mil dólares en en toda esta fiesta y tu gente se bebió todo el licor y yo lo hice para ti tu hija para que graben un vídeo para que yo lo suelte para ti porque la disquera de ella le robó todo el dinero mira si usted me puede mentir andú al palcio de las mujeres de dominicanas en una espada nunca nunca se le dio ella no tiene nada ahora mismo ya él y no tiene nada en sus cuentas de banco no tiene porque ella en uno de los vídeos se quejaba decía que tú le habías quitado sus prendas el apartamento de gelín toda esa parándula que fue el otro verdad yo 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 hice eso ella sacó una cosa del banco yo le mueble todo toda la casa verdad a mi propia hija yo la mantengo a mi hija real yo a mi propia hija nunca le he comprado un coche de 10 mil dólares a cata yo solo yo mantengo la hija le mueble toda la casa para que su mamá y su hija esté cómoda y yo le espero pero vamos a hablar porque ella me preguntó algo sí o no que ella tiene déjame contestar en eres de yo le mueble toda su casa la casa ella la tiene yo yo se lo hice yo le pago la renta la pagaba la renta en la compresión guagua verla en el giwagón el nombre de ella el nombre de ella el cargo de guagua eso está el nombre de ella pero eso van aquí el vehículo está aquí el vehículo en el revés está ahí está dinero de sí pero ahora que mire ver pero pero de miente me hago porque en este en vivo yo solo te los ha de mentido a todos no ha respondido nada porque el tema de la piri la piri estuvo presente y vio violencia y tú una pregunta tú sabes ok no tú sabes tú crees que piri es amiga de yelin que ella habla ella ha hablado con una vez ella es amiga de camila y camila y camila muy cercana no mentira de todos los golpes que tiene que caminar y eso no te gana pues para allá a ayudar ya hay tiempo que tú la mataba toda la noche allá también lo que me pinta piri piri eso no eso no es la pregunta yo te estoy diciendo que eso es cuando tú me enseñas el mismo ejemplo de un hombre maniático mil amelia pero tú coge el golpe del gallero y nadie dice nada a ti tú aguanta no yo no la provoque porque todo hombre puede tener una situación con su pareja es normal pero lo tuyo es ser hostessivo maniático por ese tipo de hombre que la mujer tiene que salir corriendo porque aparte de que era un delincuente eres obsesionado te obsesiona con las mujeres y cuando tú ves que la mujer se te va a salir a ti de tus manos tú bien amenazarla con publicar hasta vídeos íntimos que tú tienes de ella tú eres una rata de hombres y tú eres un gusano de hombres y el marido automáticamente mira lo que yo digo es que toda la mujer hay como una mujer como amelia se mete en la en la vida y la relación de otra persona y no opina la de ella no 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 toma su propio consejo porque yo soy que mira 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 amelia 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 con la tuya amelia pero yo lo más digo cuando amelia sigue su propio consejo después su credibilidad como mujer que defiende las mujeres las mujeres por eso muchas mujeres ya no la hacen caso a media porque ella coge golpes del gallero y después viene a opinar de otra relación me entiende y hoy de hoy de winnie está pasando esto lamentablemente salió todo es verdad porque yo fui la que dije aquí todo que estaba pasando contigo y con ella resulta ser cierto que incluso para ti me discutía así que no será mentira eso quiere decir que a mí me encantará cuando habla sabe lo que a mí la gente no hace caso que repite mucho lo que yo digo porque los hijas ahora como tú manipulador maniático psicópata todo el mundo te ponía a decirle a uno que te limpiaba mi vida que limpia tenía cosas y la mata lluvia tiene una pregunta de cálcula de cálculo porque en la cálcula lo que nosotros tibos ha fabricado otra goma aquí más o no tenemos la bomba como distribuidores número uno de los dos Lo habito un chilo que me lo... Luego, tú eres el único tipo que la hace paseando por ahí, que no está trabajando. Ponte a trabajar, loco, ponte a trabajar. ¡De primero, tienda! Señores, en Álvarez Taller tenemos la mejor goma y al mejor precio. Somos los distribuidores número uno en Puerto Rico. Así que visítanos aquí, mira. No busques más. Las gomas de tu vehículo las tenemos en un solo lugar. Álvarez Taller. Fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Taller. Carretera número 2, Barrio Candelaria. Arena Tuabajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Taller. Las gomas que duran de verdad. Álvarez Taller. Hasta los chinos cambian gomas. Álvarez Taller. Dios mío, vamos. Álvarez Taller, Distrito Donald.